Inventario 13BH50116, un Chevrolet Sonic 2013, color azul, color plata, perdón. Al frente observamos el daño, todo lo de enfrente no trae su radiador, no trae su panel de clima, sus unidades de luces no las trae. Su fascia y su faro, su parrilla tampoco la trae. Por el lado izquierdo se ve que la salpicadera está dañada, su llanta en buenas condiciones, es una jankun, un ring normal con tapón. Su puerta se encuentra en buenas condiciones, al igual que su espejo retrovisor, su puerta trasera en buenas condiciones también, su llanta de atrás es una jankun también, llanta normal. Por la parte izquierda observamos que la salpicadera no la trae, ya que por ahí fue el daño. Su parabrisas se encuentra en buenas condiciones. Su puerta se encuentra en buenas condiciones, su puerta se ve dañada también, ahí se ve el golpe. Fuera de su lugar la puerta delantera, la puerta trasera se encuentra dañada por la parte de abajo. Su llanta normal es una jankun, en un ring normal con tapón. Aquí observamos donde está dañada su llanta delantera, su tapón dañada al igual que su ring. Por la parte de atrás observamos que se encuentra en buenas condiciones, su cajuela, sus calaveras, medallón en buenas condiciones. En el interior, observamos su salpicadera. Una llanta de refacción, faltándole todo lo demás. Aquí vemos un motoventilador. Aquí vemos la batería. Aquí vemos parte de los plásticos. Aceites y respaldos en buenas condiciones, son de telas, elevadores eléctricos, manuales, perdón. Aquí vemos el radiador y el panel de clima. Su techo en buenas condiciones. Estéreo también en buenas condiciones, palanca al piso, es estándar. Y observamos su llave. El interior del motor. Pues aparentemente se ve en buenas condiciones. Su guayoneta de aceite, está marcando bajo nivel de aceite. Un libre de contaminación. Aquí está su computadora. Esperamos que su batería se encuentre en el interior. Aquí observamos que le, no sé si sean de los fusibles, pero le hace falta algo aquí. La cabina. La cabina. ¡Normale!